Nos comunican en el hospital Ramiro Priallé de Salos, aquí en la ciudad de Huancayo. Tenemos las palabras de Alpinela Álvarez. Señora, ¿qué nos puede confirmar sobre este hecho? ¿Nos confirma exactamente si falleció la niña Sirena? Sí, efectivamente ha fallecido la niña. Ayer se personaron sus padres diciendo que había fallecido en las horas de la mañana en Etaluco. En verdad es lamentable que esta niña no haya buscado tanto para llegar a donde esté y haya fallecido. Ahora, ¿los cámbitos ya se han realizado? ¿Ella en este momento está siendo velado? Sí, ayer sus papás han venido, se han personado para adquirir mucho. Ahí te mandé dos fotitos, Omar. Y ya ha sido ya adquirido y dijo que a las 3 de la tarde iba a llegar el cadáver. Y en estos momentos lo están velando en su domicilio. Es una lucha continua como padre, que día a día pudo luchar junto con su madre y sus hermanitos. En realidad nos sentimos bastante dolidos y ya Milaritas está en el cielo, que toma de la entera. Y realmente me siento dolido. Muchísimas gracias por su visita. ¿Qué complicaciones ha tenido? Como muy bien saben que en todos los medios que acudieron, Milaritas tuvo una insuficiencia renal crónica. Y de lo cual se ha complicado haciéndose la hemodiálisis. Y eso ha traído que trae más consecuencias a su salud. La razón social que no soportó la hemodiálisis y tomó la partida. Y estaba esperando un trasplante. Me siento fuerte y orgulloso de dar todo como padre y madre. El día de hoy hemos llegado hasta Aguat, distrito de Aguat, en la provincia de Chupaca. Estamos precisamente a un lado de donde es la vivienda de la pequeña Milagritos Cerrón. Niña que todos conocíamos como la niña Sirena, Sirenita. Ha estado atravesando por una lucha constante de poder lograr recuperarse a raíz del nacimiento o la malformación congénita que tenía. Y bien, están llegando no solamente autoridades a darle el pésame, sino los vecinos que han podido tratar con ella, saludarla en algún momento. Y verla crecer, porque nos hemos acostumbrado a verla como niña, pero ya era toda una señorita. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sí, era una señorita ya, ¿no? Y bueno, aquí como vecino la hemos visto. Era una niñita bien alegre. La verdad que nos duele mucho la pérdida de la niña. Y eso, jugaba, ¿no? Era una niña así como normal. ¿Alegre, juguetona? Sí, sí, sí le hemos visto como vecinos que somos. ¿Apenas les da, les da pena la partida de la niña? Sí, claro, nos duele mucho, ¿no? La partida de la pequeña. Nosotros sabíamos como vecinos que estaba enfermita la niña y que su papá estaba constante ahí, yéndola a ver, nada más. Que descanse en paz. Claro, sí, que descanse en paz. Que Dios le guarde, ¿no? La gloria. Muchas gracias. Bueno, declaración o testimonio, dando el pésame a la familia Cerrón, dando el pésame tras la partida repentina, ¿no? De la ya señorita, ¿no? De 15 añitos, milagritos, Cerrón, la niña Sireni. Bueno, es muy triste, es muy lamentable ese hecho. Efectivamente, ¿no? Toda la población está conmovida, la hemos conocido, la hemos visto a la niña. Pero sí parecía un poquito de la cojera del pie y tenía problemas con la vejiga. Bueno, últimamente se ha logrado conocer que tenía problemas renales y necesitaban una intervención urgente. Efectivamente, si usted le comentó que ya estaban haciéndole transfusión, ¿no? Había tenido una infección y a raíz de eso ha tenido, dice, un shock, le había dado a la piel del espíritu y ha tenido una convulsión y ha tenido un derrame cerebral. Entonces, que le llevó a la muerte.